Niños, ¿dónde estaban? Perdón, Splinter, querían ir por pizza. Traté de convencernos de no ir, pero fallé. ¡Leo! ¡Sata chismosa! Oye, no uses así esa palabra. Hace respeto para su padre. Perdón, pa. Oigan, a ver, si no fuéramos monstruos rechazados por la sociedad y pudieran hacer lo que quisieran... ¿Qué harían ustedes? Iría a la escuela. ¿Tal vez tener una novia? Hasta crees. La policía teme que la reciente serie de robos se relacione con Superfly. Nadie ha visto su cara. ¿Por? Porque destruye a todo el que la ve. ¡Sí! ¡Cool! ¡No! ¡No es cool! Nah, un poquito cool. Derrotemos a Superfly y así todos en la ciudad nos aceptarán. ¿Qué es eso? ¡Son unas tortuguitas! ¡No puedo creer que haya otros mutantes! Nosotros los mutantes gobernaremos la Tierra. No podemos entenderlo. Tenemos que intentarlo. Miguel Ángel, tú tienes corazón. Donatelo, tú tienes sabiduría. Rafael, tú tienes valentía. Y Leonardo, tú tienes honor. Juntos. No hay nada que no puedan lograr. ¡Papapaca!